Buenas noches, en las próximas horas comenzará a intensificarse de nuevo esa inestabilidad en el archipiélago Balear, afectando también a zonas de la vertiente mediterránea, también a Cámara Oriental, la provincia de Yucutpa, por ejemplo, se han recogido más de 20 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada. Y ojo, porque ya a partir de esta próxima noche volverá a intensificarse esa perturbación en el Mediterráneo, afectando de nuevo con más intensidad, con más severidad al archipiélago Balear y también a zonas de la vertiente mediterránea. Fíjense, el modelo de lluvias para mañana se intensifican en Baleares, también en vertiente catalana, valenciana, el martes lo mismo. El miércoles ya comenzaría progresivamente a debilitarse esa perturbación, favoreciendo ahora sí un tiempo mucho más estable en Baleares. Recordemos que llevan ya casi dos semanas de precipitaciones continuadas que han dejado acumulados en más de 450 litros por metro cuadrado en puntos, por ejemplo, del norte de la isla de Mallorca, lo que refleja esa cantidad de lluvia tan intensa que ha caído. Incluso asemejándose a lo que suele caer en todo un año, por ejemplo, en Palma, Mallorca, vean esa nubosidad, esos chubascos ya comienzan a parecer a afectar a zonas del litoral catalán. Y ojo, porque esta próxima noche, mañana a primeras horas, tendremos algún chubasco centrado puntualmente fuerte e intenso en el litoral de Barcelona, de Tarragona, incluso de Castellón por la mañana a primeras horas, también hacia la provincia de Valencia, norte de Alicante. Tendrán a retirarse rápidamente de aquí conforme avance la mañana, pero permanecerán durante buena parte de la jornada, afectando de nuevo de forma intensa y persistente el archipelaboreal, precipitaciones débiles, más dispersas que en el día de hoy en el País Vasco, en Cantabria, algunas incluso que no descartamos en el principal de Asturias, en el norte de Navarra, cota de nivel pirinoso, unos 1.300 metros, con más sol en el centro, en el sur del país, y en Canarias con intervalos de nubes de tipo medio a largo de la jornada, medio y alto. El viento para mañana continúa aún fuerte, encierro en el Valle del Ebro, en el Arbordán, en el archipelaboreal, también en costas atlánticas gallegas, con temperaturas que mañana descienden, descienden en la mitad del sur peninsular. No obstante, pues fíjense, 15 por ejemplo, en Ciudad Real, 14 en Madrid, también permanecen bastante suaves, frescas en la mitad del norte de la península, sin grandes variaciones, a esperas de que ya para el martes continúen descendiendo un poquito más en áreas del sur del país. Pero no obstante, será un baile muy ligero de temperaturas. Así que hemos vuelto a hablar hoy de esas niebles bastante...